Y de acá nos vamos justamente al móvil porque Gabriel Ordóñez es, decíamos, la técnica en emergencias médicas, según el doctor Olmedo, la que más sabe y nos va a enseñar a hacer el masaje de RCP como corresponde, ¿no? Con el maniquí. En algún momento lo hacíamos acá con Javi, lo hemos hecho de la mano de Gabriel Ordóñez, aquí en vivo en el piso. Ahora lo van a hacer, no creo que Andrés porque va a estar con la cámara, pero a Marcelo vamos a ver cómo se las arreglan y si no la propia Gabriel Ordóñez. Entonces, adelante, Marce, nos vemos y escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Escuchamos recién al doctor Olmedo con atención, también aquí con Gaby. Estamos, como verás, para aquellos que nos siguen por las frecuencias televisivas, para seguir a pleno. Niños, edad mediana, adultos, el desfibrilador en otra de las partes aquí, en el Centro 11, en el Centro Deportes Río Cuarto. Bueno, Gaby, gracias por recibirnos. Una semana que hay que poner el acento en esto, que ha venido creciendo en algunos países del primer mundo, como en el caso de Italia, donde había estadísticas ya marcadas de crecimiento de muerte súbita en pandemia. ¿Cómo han notado esto? ¿Cómo han percibido esto? Bueno, primero, buen día. Gracias, Marcelo. Y, bueno, Pauli, también para allá, para el estudio. Buen día. Bueno, justamente esto es lo importante, que un poco lo que decía recién el doctor, que ha crecido todo en el sentido de capacitación. Y esto del eslogan de la RCP, la reanimación solo con las manos, es muy importante, porque, sobre todo hoy, con el tema COVID también se complica. Las respiraciones pasaron a un segundo plano, siempre y cuando no sea niño o bebé y no sea un conviviente, que sería lo ideal por ahí realizarlas. Hoy se enseña la RCP solo con las manos, pero antes de todo eso tenemos que llevar a cabo un protocolo. Es decir, el primer paso del protocolo es que el lugar sea seguro para nosotros, como socorristas, y no ante una persona que vemos que se toma el pecho, le falta el aire y se desploma y rápidamente ayuda. Si no, el primer paso del protocolo, ¿dónde paso? En la calle, listo. Ustedes frenen el tránsito, estamos en un lugar de mucha gente, toda la gente se amontona, entonces siempre hay alguien que nos está molestando. El primer paso del protocolo va a ser que esté seguro para nosotros. Hacer tal vez una ronda en el lugar para que también la gente que está nerviosa y ve que esa persona se desplomó, y la vemos todo, que está muerta, entonces tratar de darnos a nosotros mismos, digamos, la seguridad para poder abordar. Hoy protocolo COVID, el tema de la bioseguría, que la persona tenga el tapa boca a boca nariz, lo mismo que nosotros, y si es un conviviente esto lo podemos poner en un segundo plano. Y sobre todo, como el origen del paro cardiorrespiratorio y de la muerte súbita tiene que ver con un problema cardíaco, porque fumamos, porque no hacemos actividad física, porque tenemos colesterol, porque somos sedentarios, hipertensos y demás, entonces el origen del paro tiene que ver con el corazón. Por eso el eslogan hoy, y la respiración pasa a un segundo plano, tiene que ver con solo compresiones, porque ¿qué hacemos con nuestras manos? Cumplimos la función que nos está cumpliendo el corazón. Mínimamente hacemos que circule sangre por corazón, pulmones y cerebro para mantenerlo vivo, hasta que llegue el desfibrilador si estamos en un lugar cardioprotegido, que lo ideal sería que un lugar sea cardioprotegido cuando ese desfibrilador llega a cualquier parte del lugar en menos de tres minutos, que es cuando todavía el corazón está fibrilando, por eso necesitamos un desfibrilador. Lo más importante somos nosotros, es decir, ¿nosotros para qué? Para esto, para poder ayudar a otra persona, para activar el sistema de emergencias médicas, vía pública, que sepamos que es el 107, no va a venir el 107 a nuestra canchita de fútbol, a nuestra clase de arte, de danza o lo que fuera, cada uno tiene que tener su área de cobertura, pero vía pública es el 107, ya viene grabado en el celular, por más de que agarremos a lo mejor el teléfono de la persona y esté bloqueado, se puede utilizar solamente llamadas de emergencia, nos permite activar el 107. Y si estamos en un lugar cardioprotegido, como vos en la presentación dijiste, estamos justo en el Centro 11, acá contamos con desfibriladores, entonces llamar a otra persona para que traiga aldea. En el mientras tanto, hasta que llegue la ambulancia y llegue el DEA, ahí tomamos un papel muy importante nosotros, como esto, la RCP. ¿Qué es la RCP? Mínimamente circular con nuestras manos, comprimiendo el pecho, cumpliendo la función que no cumple el corazón. Que básicamente... Lo veíamos ya con las manos... Dale, ya con las manos puestas. Con las manos puestas. Dale, entonces el primer paso es que el lugar sea seguro, los elementos de protección personal, si no lo tiene puesto la víctima, se lo ponemos y acá un poco lo que decía el doctor. Es decir, ¿qué voy a hacer? Le aprieto los hombros, a un lado y al otro le hablo, Peter, 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 chequear. Peter, no se mueve, no responde. Y algo fácil, miro si respira. No respira, protocolo. Vos, llámame la ambulancia, Pauli. Vos, Marce, tráeme el DEA. Y ver que Pauli me está respondiendo. Chequeo la hora que llamamos la ambulancia y veo que realmente no haya entrado en pánico y realmente cumple la función de llamar a la ambulancia. Este es muy importante porque muchas veces decimos, alguien llama a la ambulancia y llaman 20 y no llaman a nadie. Vos, Marce, me trae el desfilador, por favor, está ahí en el entrepiso. Bien, que me responde esa persona. Y ahora vamos a cumplir la función con nuestras manos que nos está cumpliendo su corazón. ¿Dónde se hace la reanimación cardiopulmonar? En la línea media del cuerpo y entre medio de las tetillas. Algo fácil para que cualquier persona con una capacitación de 3 horas pueda realmente mantener viva a esta persona hasta que llegue la ambulancia y hasta que llegue el DEA. En el centro del plexo. Exactamente, ahí en el medio del tórax. Una mano sobre la otra, siempre superficie dura, me arrodillo. ¿Y qué voy a hacer? No voy a hacer flexos, tensiones de brazos, sino que lo que voy a hacer es con codos trabados y los hombros bien arriba del medio del tórax, voy a comprimir el pecho fuerte y rápido. ¿Cuántas veces hago esto por minuto? De 100 a 120 veces por minuto. Ya me cansé, ¿qué hago? Lo ideal sería que vos reanimes durante 2 minutos y yo reanime durante 2 minutos para mantener el ritmo de los 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad de un tercio del tórax, 5, 6 centímetros. ¿Hasta cuándo? Hasta que me canse, hasta que la persona tenga movimientos y se haya recuperado, hasta que llegue el DEA o el médico en la ambulancia. O sea que esto lo hago hasta que me canse. Si se recuperó, obviamente no voy a seguir. Llega el médico o el DEA y hay frenos. Si no, pueden pasar 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos y seguimos reanimando. Lo ideal que sería, como yo me voy a cansar, que 2 minutos hagas vos para mantener el ritmo y 2 minutos hagas yo también para mantener una calidad en la reanimación. Con dos manos... Lo que me tocaba, ya traje el desfibrilador y te relevo. Sí. Hago 2 minutitos yo, 2 minutitos... Exactamente. Bueno, a ver, nos pregunta algo Pauli. Yo ya llamé a la ambulancia. Pero no, mientras tanto, ¿cómo sabemos la profundidad y la presión que tenemos que hacer sobre el tórax? Porque eso es lo que a veces nos da impresión y creemos que estamos presionando bien y necesita ser fuerte, que describa Gabriela ese movimiento. El muñeco tiene un sonido que indica que si se hace, estás haciendo el movimiento bien, pero si no llega a producirse el sonido, no estás presionando lo suficientemente como corresponde y no estás salvándole la vida. ¿Cómo describe Gabriela ese movimiento? Bueno, la profundidad y la presión que hay que hacer. Bien, adultos, niños y bebé es un tercio del tórax. Si hablamos en centímetros, 5 o 6, adulto y niño. Y en el caso de los bebés, 4 centímetros. ¿A quién clasificamos como bebé al que tiene menos de un año? Niño de 1 a 8 años y adulto más de 8 años. La diferencia también es que es un adulto con dos manos, un niño que pusimos ahora en este caso, cambiamos el maniquí, en el mismo lugar, entre medio de las tetillas, en la ñeme del cuerpo, pero vamos a usar una sola mano, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, el mismo ritmo. De 100 a 120 compresiones por minuto, una profundidad de 5 o 6 centímetros. Si fuera un conviviente, que yo lo acabo de sacar del agua, porque un niño es muy poco probable que tenga una muerte súbita por paro cardiorrespiratorio con origen cardíaco, porque hace actividad, porque no tiene sobrepeso, sobre todo porque no fuma, entonces va a tener que ver más con un problema respiratorio, no cardíaco. Entonces, sí podríamos, si es un conviviente, sí dar respiraciones boca a boca. ¿Cómo haríamos? Protocolo 1, el más fácil, solo compresiones. Protocolo 2, hago 28, 29, 30 compresiones y voy a dar respiraciones. Aprieto la nariz para que no se escape el aire por ahí y le voy a dar respiración boca a boca. Cuando le doy la respiración, chequeo que el tórax se eleve. Y sigo, 30 compresiones, 2 respiraciones, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30. Inclino la cabeza, leo el mentón, doy una, doy otra. Y el protocolo sería el mismo. Es decir, si vos estuvieras conmigo, yo podría hacer dos minutos yo y vos, Marce, si fueras el padre de Leo, harías dos minutos vos. Y así ir cambiando. Es más difícil, por eso el eslogan hoy del RCP, nadie se animaba a dar respiraciones, no salía. Es muy probable que la persona tenga vómitos, puede tener sangre, lo encontrás en la calle, entonces la respiración pasa a un segundo plano. La RCP hoy es solo con las manos, a no ser que sea un conviviente y sobre todo que sea un niño, o en este caso también podría ser, permiso, me muevo un poquito, un bebé, que acá también es importante porque no tiene que ver con el tabaco, que es el primer origen del paro cardiorrespiratorio, tiene que ver con un problema respiratorio. Lo encontramos en un balde con agua, inconsciente, entonces el problema tiene que ver con la respiración. En el mismo lugar sea la RCP en bebés, nada más que con dos dedos. Y la misma cantidad si es un conviviente, 28, 29, 30, pero cuando le voy a dar respiración, va a ser mi boca, va a cubrir boca, boca, nariz del bebé. Doy una hasta que el tórax se eleve de un segundo y doy otra. Y así sigo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo me canse, hasta que el bebé se recupere, hasta que llegue la ambulancia o venga al DEA. 28, 29, 30. Y lo mismo que re-decía el Marce, a los dos minutos lo ideal sería que yo tenga un reemplazo para mantener el ritmo de 100 a 120 veces por minuto, y en este, digamos, si hablamos de un centímetro, en este caso un bebé es de 4 centímetros, pero bebé, niño y adulto, la RCP es de 100 a 120 compresiones por minuto en la línea media del cuerpo entre medio de las tetillas y un tercio del tórax de la profundidad. Y es adulto con mayor de 8, de mayor de 8 años. Bueno, por ahí está el tema de la excepcionalidad, es decir, bueno, yo soy muy chiquita como socorrista, el niño por ahí es muy grande, no me alcanza con una mano, podría utilizar las dos, pero el protocolo indica con una mano. ¿Cómo es desde el municipio, desde aquí mismo, digamos, las capacitaciones en esta época de pandemia? Porque por contrapartida, me imagino, digamos, la presencia... Bueno, a ver, se cortó un poquito un problema técnico, ya lo restablecemos, pero estábamos finalizando esta aproximación con Gaby Ordóñez, que es la que más sabe allí en el Centro 11, que está cardioprotegido, donde hay un desfibrilador en el entrepiso, pero forma parte también de toda una red de un centro de la ciudad de Río Cuarto que tiene cardioprotección. Deberíamos identificar también a dónde están esos lugares para en el momento que ocurra una emergencia, como la que estábamos simulando recién, saber ubicarlo y derivar esa persona, la que llama la ambulancia, la persona que va a buscar el DEA, el desfibrilador, y designar el relevo para cuando comience el agotamiento, porque vimos que el esfuerzo en el masaje cardiopulmonar exige su presión y su constancia, y su velocidad, su ritmo, como mostraba en vivo y en directo Gaby Ordóñez. A ver si retomamos el contacto y retomamos la última pregunta, Marce que no llegó a escucharse. Sí, Pauli, estábamos hablando justamente de las capacitaciones, bueno, ¿cómo venían siendo ahora en esta época de pandemia? Bueno, sí, justamente lo que charlamos es que esta pandemia ha traído cosas buenas, es decir, nos estaría faltando en la parte presencial el poder practicar con los maniquis, pero a su vez tenemos, gracias a esto de la pandemia, posibilidades de la capacitación que estamos haciendo por Zoom, siempre los mismos, los primeros viernes de cada mes, de 9 a 12, y tenemos gente, digamos, masiva, es decir, la última capacitación teníamos más de 100 personas y la posibilidad de que hay gente de España, gente de Australia, gente de Estados Unidos, de San Juan, entonces, bueno, como todo, digamos, nos ha traído cosas buenas y cosas malas. En este caso, la verdad que la pandemia nos ha traído la posibilidad de capacitar por Zoom en muchos países y en otros lugares y con posibilidad de cada uno de la casa, así que en ese sentido, seguimos capacitando, siempre los primeros viernes de cada mes, de 9 a 12, por Zoom. Bueno, ¿y a qué tenemos las láminas? O sea, el paso siguiente... Tenemos, en vez de... ¿Qué tiene estas láminas? Bien. Lo que pasa es que el desfibrilador tiene que chequear que tu cuerpo esté fibrilando, ¿sí? Que justamente por eso es un desfibrilador que va a hacer una descarga eléctrica, ¿sí? Analizando en qué estado estás vos. Entonces, este aparato, lo que vos vas a hacer es escuchar lo que te dice, ¿sí? Esto va en la piel desnuda del paciente, así que lo vamos a prender. Y vamos a escuchar qué dice. Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Ok. Entonces dice que va en la piel desnuda del paciente. Si es necesario, cortale la ropa. Como se muestra en la ilustración, presione firmemente la piel desnuda del paciente. La piel desnuda del paciente. Tras colocar el primer electrodo... No sé si ves ahí donde va. La ilustración del segundo electrodo. Ven uno y el otro. Este es el que va abajo. Si los pones al revés, no hay problema. Un parche arriba, un parche abajo. Exactamente. Esto va así. Perdón. Nadie lo toque. ¿Por qué? Porque está analizando su ritmo cardíaco. A ver cómo está, si está en fibrilación o no. Nadie lo toque. Ah, se sale. Bueno, eso está buenísimo porque si pasa algo, vuelve al paso anterior. Si está mal puesto el parche, te lo indica. Siempre te va diciendo todo. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja. Bien. Voy a chequear que nadie lo toque y voy a pulsar. Presione firmemente de los electrodos sobre la piel desnuda del paciente. A la vez está bueno ver esto. Analizando. Porque si se salen los parches, pasa algo, vuelve al paso anterior. No se debe tocar al paciente. Te voy a avisar, no me sentí. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón descarga. Ahí hace la descarga. Bueno, ahí se sale o no del parche. Pero ahí empezamos a hacer la RCP. ¿Sí? Y fíjate, vuelve a hacer el paso. No se debe tocar al paciente. Queda claro. Analizando. Está enfocando ahí. Ok. No se debe tocar al paciente. Presiones frente a los electrodos sobre la piel desnuda del paciente. Ah, listo. Seguí enfocando ahí. Que siga el paso que sigue para que escuchan cómo es. Ahí está. No se debe tocar al paciente. Así lo hacemos bien. Analizando. Vuelve a analizar. No se debe tocar al paciente. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón descarga. Aplicada. Verifique si se ha llamado al servicio. ¿Llamaron la ambulancia? Sí. Puede tocar al paciente. Inicie resucitación. Cambio pulmonar. Para obtener ayuda con la RCP. Pulse el botón azul parpadeante. En el caso que no supiera, puedo apretarlo. Pulse la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho cinco centímetros. Y empiezo a comprimir. Sincronice las maniobras con los latidos. Ah, ayuda un montón el aparato, Marce. A las 30 te va a decir si quieres hacer o no respiraciones. Claro. Es como una guía. Cierre la nariz con los dedos, incline la cabeza hacia atrás e insufle dos respiraciones completas. Pero bueno, lo importante es ver que el D es muy fácil de utilizar y si mi corazón estuviera como está el nuestro, digamos que está en un ritmo sinusal normal, latiendo, ¿sí? Por más de que yo quiera apretar el botón de descarga, no me lo va a permitir. Entonces, no tengan miedo de voy, coloco los parches y por qué van uno arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda porque mi corazón está ubicado como nuestra mano izquierda, ¿sí? El mismo tamaño, la misma dirección, ¿sí? El mismo peso y va el nódulo sinusal de arriba a abajo al aurículo ventricular a las de Gis que hace todo el tiempo esto de diástole, sístole, diástole, sístole, de mandar sangre a todas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que se coloca uno arriba a la derecha y el otro abajo a la izquierda. Y vos fíjate que los parches se despegaban y volví al paso anterior. Si los pones mal, te lo indica. Si estamos en un ritmo como nosotros ahora, por más de que vos quieras aprieta el botón de descarga, van a alisar que están en un ritmo sinusal normal, entonces no vas a poder. Por más de que vos aprietes la descarga, no va a funcionar, que de hecho fue lo que nos pasó. Claro. Gaby, te agradecemos enormemente, nos vamos con muchos aprendizajes, reforzados los otros aprendizajes que teníamos para salvar vidas, ni más ni menos que eso. Por lo menos mantenerlo vivo, que eso también es importante. Entender que esta persona, podemos hacer todo bien, activamos el 107, utilizamos el DEA, lo colocamos bien, estuvimos manteniéndolo vivo hasta que llega el médico, el DEA y demás, y esta persona puede morir igual. Pero le damos la posibilidad de duplicar o triplicar la posibilidad de sobrevida. Una reanimación tiene que llegar en menos de dos minutos, un DEA tiene que llegar en menos de cuatro. Entonces nos da la mayor cantidad de posibilidades de sobrevida de esa persona. Por cada minuto que pasa que no reanimamos, no usamos el DEA, disminuye la posibilidad de sobrevida de un 7 a 10%. Por eso somos tan importantes nosotros, porque lo mantenemos vivo. Tal vez esa persona muere igual, pero por lo menos le dimos la posibilidad, se la duplicamos y se la triplicamos. Y si hay un DEA cerca, mucho mejor aún. Eso puntualmente. Marce, Marce, ¿dónde están los DEA? Porque para finalizar no podemos dejar de mencionar esto. Sabemos que en el Centro 11 hay un DEA. Nos pasa en otro lugar del centro. Bueno, ¿cómo hacemos como ciudadanos para ver, chequear, tener más o menos visto dónde están los DEA en esta ciudad cardioprotegida? Bueno, nos preguntan de estudio como última pregunta, Pauli. Ya sabemos que están aquí en el DEA. ¿En qué otros puntos de la ciudad? Ah, buenísimo. En el Polideportivo, en el Teatro, en la Municipalidad, al Frente de Teatro en Economía, en la AFIP, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Mendoza, en Urucure, y por ahí, si alguno tiene otro desfilador que haya comprado alguna institución privada, estaría bueno que nos informen ellos a nosotros para que lo coloquemos dentro de esta lista. y está bueno saber cuáles son los lugares cardioprotegidos porque muchas veces pedimos el DEA y tenemos la posibilidad y la suerte de un trabajo en el equipo que hoy somos una ciudad cardioprotegida, no en sí la ciudad, sino espacios cardioprotegidos. Entonces, está bueno saberlo porque una ciudad cardioprotegida debería haber su ponte como hay en el Tigre que hay desfiladores en la calle. Entonces, cualquier lado donde se desploma una persona está estudiado para que ese desfilador llegue en menos de tres minutos. Bien. Este, el lugar está cardioprotegido, a cualquier parte del centro 11 llega el desfilador en tres minutos. Si fuera su ponte una cancha de fútbol de Atenas o de Estudiantes, Alberti, San Cayetano, lo que fuera, un desfilador solo tendríamos que chequear si llega en tres minutos, ¿sí? Con la cantidad de gente, entonces, por ahí lo que se recomienda es, si no hay, digamos, varios desfiladores que haya un DEA, digamos, dentro de un DROM. Entonces, ahí sí llega en menos de tres minutos a todos lados. Esos son los lugares, está bueno saberlo y también un tip importante que acá tenemos el maniquí niño que el DEA va puesto, no uno arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda, sino que en el caso de los niños va uno adelante y uno atrás. Son parches autodehesivos, tiene que haber un parche entre uno y el otro de distancia para que pueda hacer la descarga eléctrica. Muy bien. Vino justo la pregunta de Pauli del DEA. Muchas gracias, agradecele por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pauli. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Ordóñez, se nota, es la que más sabe en RCP. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y esta nota queda grabada, así que la podés ver las veces que necesites en la semana contra la muerte. Subita, ya venimos.